A pesar de las dificultades que se enfrentaron en el 2020, más de 700 mil turistas estuvieron en diferentes puntos de la entidad durante todo el año pasado, dio a conocer la Secretaría de Turismo, María Luisa del Carmen Iníguez Méndez, quien admitió que ello implica un decremento en comparación con las estadísticas del 2019. La funcionaria estatal sostuvo que la industria turística fue uno de los sectores productivos más afectados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a finales de año, pudo haber una ligera recuperación, y es que señaló que durante el pasado periodo vacacional decembrino se generó una derrama económica superior a los 200 millones de pesos. La Organización Mundial de la Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 9.952 nuevos fallecimientos por COVID-19 en el mundo, además de 524.417 nuevos contagios, la mayoría en Estados Unidos. En este sentido, el país norteamericano sumó 173.375 nuevos casos, alcanzando un acumulado total de 20.643.544, además de las 350.753 víctimas mortales totales. Entre las naciones con más fallecimientos en las últimas 24 horas están Estados Unidos con 1.791, Alemania con 944, de nuevo México en tercer sitio con 544, Brasil 543, Rusia 518, Sudáfrica 434, Reino Unido 407, Francia 376, Italia 348 y Polonia 341. Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, dijo que fueron solicitados 7.800.000 pesos al gobierno del Estado para pagar la segunda quincena de diciembre a guinaldo y prima vacacional a 520 trabajadores activos e inactivos. Salazar Santana confía en que este miércoles 6 de enero se esté depositando el adeudo de estos pagos que tienen por derecho. Este monto se descontará del próximo presupuesto de egresos 2021, señaló que esta situación se deriva de que el monto autorizado por el Congreso local en el 2020 no fue suficiente y este problema se reflejó al final de este año. La subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Colima, Diana Carrasco Alcántara, recordó a la población que no es momento de pensar en fiestas o en eventos deportivos comunitarios, ya que los casos positivos de COVID-19 en la entidad están aumentando. Carrasco Alcántara señaló que aún esperan un incremento mayor, pues faltan por notificarse aquellos casos que pudieran haberse dado en Navidad y Año Nuevo, por lo que pidió a la población seguirse cuidando. Anoche, la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán informó que el Hospital Civil de Morelia llegó a su máxima capacidad para atender a pacientes con COVID-19, por lo que exhortaron a las personas que sean diagnosticadas o sospechosas de ser portadoras del virus, llamar al 911 para ser referidas a la unidad más sana disponible. La dependencia señaló que el aumento de contagios por la alta movilidad que sigue registrándose en Morelia ha provocado que ya no haya camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19 en el Hospital Civil, por lo que hoy más que nunca se requiere de la responsabilidad de todos. El Banco Mundial publicó las Perspectivas Económicas Mundiales de enero 2021, donde proyecta un crecimiento de la economía mexicana en 3.7% del PIB para este año y de 2.6% para 2022. El Banco Mundial también enlistó a México entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo que sufrieron las peores caídas a causa de la pandemia de COVID-19 debido a brotes locales junto con Argentina, India y Perú. El 2020 cerró con una caída del menos 9.3% en el Fondo General de Participaciones Federales, esto en relación con lo programado en la Ley de Ingresos del año pasado, con lo que se activó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, informó la Secretaría de Planeación y Finanzas. De acuerdo a la dependencia, lo anterior acredita que sí llegaron menos recursos vía participaciones federales que los programados para el 2020, de acuerdo a la Ley de Ingresos de ese año, pues se marcaba un ingreso vía Fondo General de Participaciones de 4.292.701.703 pesos, pero solo se pagó 3.894.448.408 pesos.